El Valle de Aburrá tiene la primera mesa permanente de calidad del aire, la cual está conformada por el área metropolitana del Valle de Aburrá, la Alcaldía de Medellín, Ecopetrol, los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Transporte y Minas y Energía. Sentimos que vamos muy bien, es decir, recordemos que tenemos una norma mucho más exigente y que al principio cuando salió una norma pensamos que no se podía cumplir, pero que gracias al ejemplo que se está dando aquí desde el área metropolitana, pues nosotros vamos avanzando por el camino que es. La subregión es un ejemplo para todo el país en cuanto al manejo de la calidad del aire, gracias a las 19 estaciones de monitoreo con las que hoy cuenta, por lo que el Gobierno Nacional se basará en esa experiencia para aumentar del 22% al 35% las estaciones de monitoreo de calidad del aire en el resto del país. Muchas veces nos han estigmatizado a nosotros porque nosotros damos las cifras, los resultados, las estadísticas, los informes y lo hacemos de forma abierta al público y los ciudadanos, todo el mundo tiene la información. Creo que es la ruta que va a ir encontrando el país. Otra de las estrategias para el mantenimiento de la calidad del aire es el aumento del parque automotor eléctrico en el país, por lo que la meta para el año 2022 es llegar a 6.600 vehículos con esta tecnología en todo el territorio nacional. La meta para 2030 es llegar a 600.000 vehículos eléctricos. Estamos ratificando una vez más las mesas nacionales de calidad del aire, donde lo que buscamos es articularnos con el Gobierno Nacional y así anular esfuerzos para encontrar diferentes alternativas y medidas en pro del mejoramiento de la calidad del aire, como lo venimos haciendo con medio de la Autoridad Ambiental. Otro de los logros del Valle de Aburrá, gracias al trabajo de la Autoridad Ambiental y Ecopetrol, es la reducción a 14 y 10 partes por millón de azufre en el combustible diésel. Las demás regiones del país lo reciben con 20 partes por millón de azufre.